Hola chicos y chicas, ¿qué tal? Mi nombre es Patrick Anales, director del Empresor Iflem. Ya les vengo a traer los productos que he comprado del Aulet de este catálogo número 15, el cual, bueno, nos ha sorprendido a Iflem. Yo pensé que el Aulet iba a ser en catálogo 16, pero bueno, nos han sorprendido. Entonces voy a ir sacando los productos. Hay otros también que no les voy a poder mostrar, como la paleta de contouring, algunas fragancias, pero eran las fragancias mini, no eran las fragancias como perfume, o sea, en su tamaño normal. Y el poncho, porque yo ya los he vendido. Bueno, gracias a Dios he podido obtener ventas del Aulet, obviamente no al mismo precio, para tener ganancias. Pero el Aulet, para poder participar, hay que hacer 100 puntos de este catálogo número 15 y puedes pedirte los productos que desees. Y bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar con higiene personal. Había el Feminel. Los precios, mejor ni les... no me voy a acordar ahorita, pero apuesto que ya en el grupo de WhatsApp en el cual tú estás, si ya eres emprendedor Oriflén, apuesto que ya debes estar en un grupo. Ahí ya deben... habrás visto ya el Aulet. Ahí están con los precios. Recuerda que esos son precios netos, ya no tienen descuentos, porque ya son precios realmente bajos. Y para acceder nuevamente, 100 puntos. El Feminel, el limpiador desodorante íntimo... perdón, no es limpiador, es el desodorante íntimo, que usarlo de 15 a 20 centímetros sobre la zona íntima y pulverizar. Y este refresco inmediatamente, deodoriza y aparte de que ayuda a cuidar el microbioma de esa zona. Y otro que me compré, bueno, que yo ya lo tenía abierto, pero me compré más, fueron estos jaboncitos de la colección Lopletter. Me encanta cómo huele. Este lo tengo todavía desde febrero de este año. Todavía lo tengo porque todavía tengo jaboncitos en mi baño, entonces yo voy acabando, voy sacando, voy acabando, voy sacando de los que tengo. Y son bastante agradables. También hay el exfoliante de cuerpo en sachet. Este es de 15 mililitros, 20 mililitros, perdón. Ahí está, 20 mililitros. Para utilizarlo hay que humedecer la piel y luego ponértelo. A mí me gusta utilizar este exfoliante sobre una esponja para que también pueda rendir más y tener un efecto mejor. De allí, cual más que sea, digamos, higiene. Bueno, vamos a pasar ahora, creo, cremitas. También salió el espejo triple de un aumento, dos aumentos y triple aumentos. Este está espectacular. Acuérdense que este salió a Navidad del año pasado. Y ahora salió a un precio realmente bajo. Si no me equivoco, salió a 9 soles. Entonces está excelente. Y aparte es un diseño curioso porque tiene, bueno, son tres espejos en uno, por así decirlo. Más que todo son para personas que obviamente quieren tener una precisión exacta con este del triple aumento. Vuelve la cremita de proteína de seda que este ya pedí varias y he vendido también varios porque es muy buena. Siempre se les he recomendado para los que pudieran aprovechar. Ayuda a aclarar sutilmente el tono de la piel. Mejor dicho, unifica el tono de la piel. Tenía proteína, bueno, tiene proteína de seda y el Mulberry White, el aclarador. Y extracto del flor de cerezo. Tenía tres extractos de esta cremita y se vendía excelente. Tiene también un aroma muy, muy agradable. También pedí varias de estas cremitas de la colección Cranberry & Black Tea. Este ya lo tengo para mi uso, para poder también así vender más rápido. Para que lo puedan oler. La textura, como todas las cremitas, son bastante, digamos, rápidas, de rápida absorción. Y este sí tiene un aroma un poco distinto. El té negro se le siente bastante fuerte, más que el Cranberry. A ver, hagamos que se, ahí está. Que se enfoque. Listo. Entonces, el Cranberry, yo no le, personalmente no le siento mucho, más le siento el toque de, de algo, digo, del té negro. Pero eso no quita que no sea una crema buena. Y al tener su propia cajita de regalo, está perfecto para un regalo y es de 30 mililitros, sí, 30. De igual manera, me compré varias de esta loción corporal, pero de tamaño mini, que se vende muchísimo. Bueno, yo los vendía muchísimo porque es perfecto para la cartera, para el bolso, para donde tú lo lleves. Yo recuerdo que lo llevaba bastante cuando iba a la piscina. Me encantaba llevarlo porque, pues, chiquito, no ocupa mucho espacio y, obviamente, nutre bastante la piel. Y la miel usada de manos y cuerpo. También me pedí de estas multipropósito, tanto la de leche de almendras como la esencial. Esta es de leche de almendras y esta era de aceite de almendras, aceite de palta y aceite de girasol. Este es perfecto para personas que quieran tener tres productos en uno porque es crema de rostro, crema de cuerpo y crema de manos. Este yo lo siento más para pieles secas y este para pieles extra secas, la esencial. Yo tengo todavía este potecito ya vacío, obviamente. Y ahí llevo también mis cremas. Por ejemplo, ¿qué es lo que yo hago? Me gusta poner las cremas corporales grandes Jumbo. Me gusta luego ponerlas en este tipo de tarrito, así para poder llevarlo en otros lugares. Ahora, ¿qué más tenemos? Bueno, también salió la mascarilla revitalizante de Novege. Que hay que dejarlo 15 minutos sobre la piel limpia y luego te lo retiras. Y con el exceso que quede en tu rostro, te lo vas frotando y masajeando hasta que se absorba. Para revitalizar inmediatamente la piel. Esa es mascarilla está excelente. Y salió a un muy buen precio. Luego, acá está. Salió este kit. Se recuerdan que salió para el Día del Padre, si no me equivoco. El cual venía sus tijeritas para poder cortar partes de la barba, nariz, bueno, no nariz, pelos de la nariz, así. Y un peine. Viene en su estuche y me gusta mucho. Lo vendí los últimos que tenía y ahora que volvió a salir en liquidación, o sea, perfecto. También salió esta mascarilla de arcilla. Era de arcilla y tenía también extracto de... A ver, vamos a buscar en la parte de atrás. Era de arroz y no me acuerdo qué más tenía. Ah, ya, es el extracto de bergamia. Aceite de bergamia. No recuerdo qué será la bergamia. Será esta plantita y el extracto también de arroz en formato arcilla. Ahí está. Entonces, una mascarilla clarificante para todo tipo de piel. Pero bueno, como es arcilla, yo siempre... Ah, acá dice también con arroz orgánico y té blanco. White tea, té blanco. Bueno, parece palta. O aguacate, guacamole, dependiendo de cómo lo llamen en su país. Y este hay que dejarlo igual de 10 a 15 minutos. Y todo lo que es arcilla, mejor siempre es retirarlo con agua tibia para que salga más rápido. Ahora sí vamos... Ah, no, todavía no. Acá todavía tenemos, por ejemplo, las esponjitas coñac. Ha salido tanto esta de tipo de corazón. Bueno, de forma de corazón. Y esta es de la esponjita coñán con carbón. Esta es especialmente para pieles grasas y esta es para todo tipo de piel. Acuérdense que así vienen de durísimas. Hay que ponerlo, remojarlo en el primer uso para un rato más de 2-3 minutos hasta que absorba bien. Luego estrujen y recién se pueden poner su limpiador y aplicárselo sobre todo a la piel. Y luego enjuagar. Y esto hay que dejarlo secar en ambiente. Esto tiene que durarte unos 3 meses y luego lo puedes desechar. Y al ser 100% orgánico, normal lo puedes desechar en residuos orgánicos. Y antes de pasar a maquillaje, luego tenemos esta toallita que salió también en una fuerte enlace. También si no me equivoco que salió. Tiene un lado más liso y otro lado más rugoso. Para poder utilizarlo como limpiadora un poco más sutil y otra un poco más fuerte en su lado exfoliante. Pero yo lo tengo también para desmaquillar cuando hago mis swatches. Entonces me gusta bastante. Parece una servilletita. También han salido unas plantillas para el calzado. Para poder ponerlo y que no duela obviamente al momento de caminar. Y eso creo que sería todo en lo que es cuidado personal, higiene, cuidado facial. Y ahora vamos a pasar a lo que es maquillaje. En maquillaje, acá tengo una de las dos esponjitas que venían del CD2 esponjitas. Ahí vamos a hacer que se... No, no, no enfoca. Ahí está. Esta obviamente ya está bien usadita. Pero justamente esta esponjita es para aplicar en la parte de la... Digamos que está en la nariz, en la parte de los costados de la nariz. Para mejor... La parte del lagrimal. Algo en el cual quieres algo más difuminar sutilmente en zonas que una brocha normal no llegaría. Luego vamos a pasar a esta plantilla que pedí cuatro o cinco pedí. Y ya las he vendido. Esa es la última que he vendido también. Es una plantilla que viene así. Hasta el mismo maquillista Martín Cataloné en su video dice que le parece un excelente accesorio. Para poder aplicar un buen... No sé. Que no se manche la máscara. Para poner la ceja. Para poner sombra. Para que no se te corra mucho el delineado. Bueno, hay que... Para principiantes está perfecto. Para los que quieran maquillarse. Y ahí... Ahora de la gama, on color. También salieron los crayones dúos. Acuérdense que estos crayones vienen por un lado delineador. Y por el otro lado... Y ahí se queda otra cosa. Viene el labial. Por ejemplo, este es el que viene el azul con rosado. También venía el que es el plomo con... Este es el plomo. Con este labial medio... Cherry, se podría decir. Y también estaba en muy, muy buena promoción. También venía... Este cepillo azul no venía el amarillo y el rosado. Y les voy a enseñar cómo se usa. Por ejemplo, esta es una máscara que ya no sale en Oriflén. No sé si se acuerdan el No Compromise. Una máscara que se podía retirar con agüita. Pero era de larga duración. Por ejemplo. Este era su cepillo. Digamos que a ti no te gustaba este cepillo. Decías, no, no era... Este cepillo no es para mí. Entonces, lo que haces con estos cepillos... Por ejemplo, en el azul venía con este tipo de cepillo medio... Ahí está medio ondulado. Ahí se puede apreciar mejor. Entonces, lo ponías en la máscara. Obviamente, el cepillito que ya no te gustaba... Lo ponías en esta otra. Y ya tenías una nueva máscara. Digamos, por así decirlo. Porque ya tenías la fórmula de esa máscara. Pero con el nuevo cepillo. Con el cepillo nuevo. Entonces, de esa manera se usaba... Se usa este... Estos cepillos que venden ahí en... Ahora en el aule que viene el amarillito. Que es una de cerdas más luminosas. Y el rosadito que es bastante volumen. Entonces, ahí está. Listo. También venía la base... Tanto la base Everlasting Extreme... Como la Matte Velvet... En el tono Honey Beige. Que es el tono un poquito más oscuro... Que la Natural Beige. Recuerden pegar la tapita... Para que no salga bastante producto. Vamos a poner un poquito... Por ejemplo, este es el tono Honey Beige. Que acá... Bueno... En la pantalla se ve medio clarito... Pero créanme que se ve oscurito... La viendo... Acá... En vivo. Que la luz obviamente aclara un poco. Pero bueno... El tono Honey Beige... Tanto en el... En la versión... Mate... Como en la versión Extreme. Y también salieron los labiales Power Shine. Por ejemplo... Estos labiales Power Shine... Que pigmentan una barbaridad... En lo que es... Iluminación... Y los Super Mate... De The One... Que son bien bien cremosos... Y ahí están... Entonces... Y por último... Tenemos en la gama Giordani... Salieron estas bases minerales... Que se venden muy bien también... De hecho ya estas son las dos últimas que me quedan... Debi pedir más... Pedí como seis o siete... Porque son bases que hay muchas clientas que adoran este tipo de acabado... Y estos son los nutritivos... Los que son más... Digamos... Tienen un efecto más... Nutritivo en la piel... Esto se les recomienda más para pieles mixtas a secas... Aunque tengo dos clientas de piel muy grasa... Y dice que lo adoran... Bueno... Es su experiencia tal cual... Pero... Este está más recomendado para piel mixta a seca... Este es en el tono Honey Beige... No... Natural Beige perdón... Este no viene... Honey Beige... Este viene así... Es así... Viene con factor de protección 15... Es de larga duración... Y en efecto... Bueno... Con minerales volcánicos de Italia... Y este es el Rose Beige... Que es un tonito más ligero que el Natural Beige... Pero más tirando a rosita... Para aquellas pieles trigueñas... Pero tirando a rosado... Y por último... Salieron estos bronzers... Bueno... El iluminador y bronzer... Por ejemplo... Este es el iluminador... Este es el iluminador... ¿Verdad? No... Este es el bronzer... Solo que acá en la cámara... Se ve bien clarito... Pero no... Y es un tono... Muy muy bonito... Perdónenme... Este es el... Sí... Está bien... Este es el iluminador... Ya decía yo... ¿Por qué ilumina tan bonito? Y este es el bronzer... Sí... Ya me estaba asustando... Así está perfecto... Miren... Sí se siente... Digo... Sí se nota... ¿Verdad? Este es el iluminador... Con razón brillaba... Bien bonito... Miren cómo deja un acabado... Luminoso... Y con este dedito... Este es el bronzer... Ahí está... Así se nota perfecto... Cómo es el efecto bronceador que tiene... Muy bonito... Un acabado... Miren... Es que es un acabado precioso... El bronzer que tiene de Jordani... Porque no es un bronceador... Mate mate... Si no tiene un ligero... Ligero tono en destello... Y el iluminador... Bueno... Netamente sí es iluminador... Vamos a... Acá... Hoy vamos a... A enfocar los dedos... Y no quieren enfocarse... No, no quieren enfocar... No, no quieren enfocar... Lo siento... No quieren enfocar los benditos dedos... Yo pensé que esta cámara iba a ser mejor... Ahí está... Este es el iluminador y este es el bronzer... Está al revés... Pero bueno... Ahí están... Y están a un excelente precio... Les recomiendo muchísimo... Si es que quieren tener... Iluminador y bronceador así... En mayor cantidad... Si eres fanático de uno de esos dos productos... Odeamos... Listo... Entonces... Esto vendría a ser el... Mi... Bueno, no... Mis compras de catálogo del Aulet... No todas son compras también... Algunas ya las tenía en stock... Como estas... O las brochitas... O los bronzers... Los iluminadores... Pero aparte me he comprado para tener en stock... Porque a mí me gusta como... Luego obviamente venderlos a otro precio... Porque son precios obviamente que están más... Valorizados en mucho más... No se preocupen por lo que... Por ejemplo... Que van a estar a punto de vencer... Por ejemplo... Están a... Este es octubre del 2023... Este es... Agoste del 2022... Las bases de Jordani... Marzo del 2023... O sea... Tenemos todavía como dos años más... Para poder ofrecerlo... Y luego venderlos... Entonces está perfecto... Espero que te haya gustado mucho... Este... Como reseña... Y cuéntame si vas a adquirir algo de los productos de Aulet... Acuérdate que es para hacer 100 puntos... Y participan tanto emprendedores nuevos... Como antiguos... En general todos... Perdónenme... Entonces espero que te haya gustado mucho este video... Y nos vemos en el siguiente video... Chau chau... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!